Ayer en Tiflonexo lanzamos nuevos servicios de acceso a la lectura para personas con discapacidad visual que tienen que ver con muchos años de trabajo, 14 años para lograr un tratado internacional que permite el intercambio entre países de libros accesibles y bueno después de mucho trabajo hasta que se logró ese tratado, hasta que se implementó en las leyes en los distintos países, ahora es el momento de llevarlo a la práctica y es lo más interesante. Básicamente estos servicios tienen que ver con el poder traer a la Argentina los audiolibros grabados por la Organización Nacional de Ciencias Españoles, una colección de más de 34.000 títulos a los que cualquier persona con una discapacidad para la lectura de Argentina va a poder acceder inscribiéndose en el servicio a través de nuestro mail audiolibros arroba tiflonexo.org. Bueno, va a poder pedir libros que los gestionemos ante la Organización Nacional de Ciencias Españoles o también vamos a enviar mensualmente recomendaciones y tenemos ya un listado de más de 200 títulos que ya están acá en el país, pero bueno, después es un servicio algo manual, por eso requiere un equipo trabajando y por eso también se va a solicitar a los usuarios que puedan realizar un aporte de un bono contribución mensual, pero bueno, de esa manera vamos a poder empezar a traer audiolibros grabados con voz humana, con muy buena calidad, en formato DAISY, que se puede leer en una computadora o en un celular con una aplicación de lectura, una gran cantidad de libros. Y además se presentó otras opciones más de acceso a la lectura que estarán dentro de estos servicios, como el poder acceder a catálogos de más de 60 organizaciones en todo el mundo, entre ellos la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Fundación Braille del Uruguay, libros en español de varios países, pero también libros en inglés, en francés, en alemán, en portugués, a través de una plataforma a la que como entidad autorizada de Argentina tenemos acceso, que es la plataforma del Servicio Mundial de Libros Accesibles de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y a través de eso vamos a poder buscar y traer para los usuarios que necesiten una enorme cantidad de libros. Esta base tiene acceso a más de 800 mil libros en formatos accesibles. Y por último también, para quienes son ya más tecnologizados y usan ya la web y usan los lectoras de pantalla y demás, también vamos a poder dar acceso desde Argentina a los usuarios que puedan y quieran, que les interese, a una plataforma algo más limitada del Servicio Mundial de Libros Accesibles, donde unas, creo que son alrededor de 15 organizaciones, también comparten sus catálogos. Es una biblioteca virtual que va a complementar la Biblioteca de Tifre Libros, donde pueden acceder a libros en audio y libros en formato digital de organizaciones como la Biblioteca del Comercio de Estados Unidos, la Fundación de Uruguay, Bibliotecas de Bélgica, de varios países, de forma directa, descargando los libros que a cada usuario le interese. Todos servicios sobre los que pueden informarse en nuestra web, tiflonexos.org o escribiendo al email audiolibros.tiflonexos.org. En YouTube pueden encontrar en el canal de Tiflonexos el acto de lanzamiento que se hizo ayer, donde se contaron todos los servicios y donde contamos con la participación de personas de la ONCE y de la BC de la UMPI, que son las entidades que nos permiten mediculizar a través de sus plataformas este intercambio de poder traer libros de otros países en formatos accesibles a nuestro país.